De mañana De mañana, mi vida de mañana Si no despierto con la luz de tu mirar Y si no siento tu cuerpo con el mío Como he soñado contigo, quiero volver a soñar De mañana, mi vida de mañana Si no despierto con la luz de tu mirar Y si no siento tu cuerpo con el mío Como he soñado contigo, quiero volver a soñar Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía Tú es mi fantasma, de mi melancolía La puta estrella que va a lograr caminar Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía Tú es mi fantasma, de mi melancolía La puta estrella que me alumbra el camino Me gusta el amanecer Embriagarme los sentidos con el olor de tu piel Porque tú eres lo más dulce de mi vida Y un destello de luna serena dormía Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía Tú es mi fantasma, de mi melancolía La puta estrella que va a lograr caminar La puta estrella que va a lograr caminar En mi cuerpo dormido Esta mañana he sentido Mi cuerpo nace en un escalofrío Tu aroma a quitarme los cinco sentidos Y mi cuerpo morir por tu cuerpo dormido Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía Tú es mi fantasma, de mi melancolía La puta estrella que va a lograr caminar Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía Tú es mi fantasma, de mi melancolía La puta estrella que va a lograr caminar La puta estrella que va a lograr caminar Gracias por ver el video